Fusagasugá Fusagasugá rindió homenaje a los símbolos patrios. Las calles de Fusagasugá se vistieron con los colores del tricolor nacional, una fiesta en conmemoración del 20 de julio, haciendo memoria ya que el 20 de julio de 1810 fue el inicio de unos sucesos determinantes que cambiaron la historia de lo que hoy conocemos como Colombia, un acto patriótico que fue conocido como el Grito de Independencia y que hasta la fecha y por generaciones continúa retumbando en cada rincón de Colombia. En la ciudad Jardín, los actos tuvieron como epicentro el parque principal, el verde característico de nuestras Fuerzas Armadas se tomó las calles de la ciudad, momento propicio para el encuentro con las familias que disfrutaron con el desfile, la parada militar y actos que mostraron el valor de los hombres de acero que cada día custodian nuestra patria. El alcalde Carlos Daza exaltó el papel que a diario cumplen los integrantes de la policía y el ejército, acciones sin descanso, con el único objetivo de lograr tranquilidad y seguridad. Conmemorar el 20 de julio es conmemorar la independencia de nuestra nación. Después de bastantes luchas, desde 1800 hasta 1810, Colombia logró ser una nación independiente. Sin embargo, la reflexión que enviamos a todas las personas de Fusagasugá es qué parte de la independencia hace falta aún hoy en el 2014 y cómo podemos aportar. Y el mensaje es claro, la paz se consigue no solamente a través de nuestras fuerzas militares, ejército, policía, sino también en nuestros hogares, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Así que los invitamos a todos a formar la paz que llevamos años esperando. Por parte del Ejército Nacional, el coronel Sergio Ortiz González, comandante Fuerza de Tareas Sumapaz, manifestó que el Ejército Nacional continuará avanzando con las tareas de lucha para brindar la paz que anhela nuestra nación. Hoy como comandante de la Fuerza de Tareas Sumapaz, para nosotros es un honor resaltar estos valores y principios como todo militar. Hoy 20 de julio, nosotros también queremos la paz, estamos con el pueblo colombiano y todos los soldados, estamos muy orgullosos de pertenecer a Colombia. Muchas gracias. Por parte de la Policía Nacional, el coronel Pedro Carpio, comandante del Distrito de Policía, afirmó que sus hombres estarán dispuestos para sortear las situaciones que le impongan las condiciones de seguridad de Fusagasugá. Igualmente, como Fuerza Activa, haciendo toda esta, digamos, remembranza tan importante para todo el pueblo colombiano en ese gran propósito de unión, de todo lo que tiene que ver con reconciliación, de trabajar muy, digamos, con llenos de propósitos para lograr sacar adelante este país tan hermoso. La mayor Tatiana Quevedo Castillo, comandante de la Estación de Policía, se unió al Espíritu de Trabajo por la Seguridad, haciendo alusión a los diferentes actos que en pro de la comunidad se logran en las calles de nuestra ciudad, Jardín de Colombia. Un saludo a todos los fusagasugueños, una invitación para que estas fiestas las sintamos con el corazón, para que participemos, para que respetemos nuestros símbolos patrios y para que sepan que el Ejército Nacional y la Policía Nacional está aquí para servirles. Más de 200 familias hoy del barrio Villa de los Utagados se ven beneficiados con las obras que viene realizando la Alcaldía Municipal. Esto gracias también al apoyo, a la unidad de toda la comunidad de este sector y de la Alcaldía Municipal, quienes ampliaron la carrera tercera del barrio Villa de los Utagados y habilitaron la calle 15, que va a conectar exactamente con la carrera sexta. Estos son los trabajos que se vienen realizando en la ciudad Jardín de Colombia. Pues realmente esto tuvo un proceso bastante importante y gracias a la buena gestión de la Alcaldía, de las entidades del municipio, pues no fue bastante la demora para realmente poder realizar esta obra tan importante como ustedes se pueden dar cuenta. Me comentan que es la Circunvalar de Fusagasugá. Gracias a nuestra comunidad también, pues se pudo realizar esta obra como ustedes se pueden dar cuenta. pudimos abrir la vía totalmente y poder descongestionar la cesta. Fusagasugá se prepara para vivir los Juegos Campesinos y Comunales 2014. Las diferentes disciplinas deportivas permitirán a los líderes participar y demostrar sus habilidades en cada una de las modalidades. Ernei Romero, director del IDERF, nos informa sobre este evento. Gracias a ese compromiso nuestro señor alcalde, que asumió, se va a realizar de manera independiente, es decir, que se van a hacer Juegos Campesinos solamente con los deportistas del sector rural y Juegos Comunales Urbanos con las personas del casco urbano. Las disciplinas son las mismas que hemos realizado a los diferentes años y sumado a ello, pues se está proyectando la posibilidad de hacer un festival de habilidades campesinas, donde le daremos el espacio a todas estas personas que trabajan en el campo para demostrar toda esa destreza que tienen en el que hacer de sus actividades diarias.